Rompiendo el tímpano llego, sintiendo eso es veneno que produce la música, tengo que romper el hielo, me siento como arsenal israelí, acabando con todos los fucking adversaries, que no dejan seguir, distinguir y comparar, esto como convertible mas ser a ti, ya no me gustaría ser grande, ya me siento grande, si no me sigues es mejor que me comiences a seguir, escuchando esta canción te voy a sonrogar, de la emoción sientes como expreso a mi canción, sin escuela y con educación, represento a Venezuela el fútbol no es mi pasión, soy diferente a los mal llamados del montón, soy de Valencia, en agua, en agua el verdadero flow, mi voz es sexy, una amiga me lo confesó, me dijo estas palabras, papi estas bueno, ya, jaja, papi estas bueno, ya claro, yo la quiero un montón, de corazón, no soy cabrón, soy elemental, de nuevo en la calle irreversible, como Jean Claude, reggaetonero, rapero, como Dari Don, como Yandel, como Snoop Top, aguanta esta metralleta que pa la cima voy yo con todo, yo me expreso así porque nadie me enseñó, ya, como cañón de escopeta, reventamos la ventana a los que cerraron sus puertas, subimos de repente pa que me tengan en la vuelta, apúntate en directa, vengo a tumbar tu maqueta, ahora no pienso común ni corriente, ya, tengo pensado viajar todos los continentes, tu te crees que puedes romper los sueños de la gente, pero llegó Sky y yo, un flow inteligente, ya. Estamos bendecidos, quítense del medio, estamos bendecidos, quítense del medio, estamos bendecidos, así que quítense del medio, la drogas, dinero y alcohol, mucha competencia, pero aquí la gano yo, me voy para la cima y de allá los observo uno por uno, pa ver quien es el cuervo, así son las cosas, demasiado sencilla, no soy de barrio, no tengo una pandilla, solo soy un pelado de casa que ora por su familia, quien lo diría que esto pasaría, que un pelado desubicado raperos sería, un futuro me esperaba, eso ya surgía, el camino largo loco pero lo logré, ahora tengo fama y puta y vivo como un rey, y así yo progresé, firma tras firma, porque yo tengo ley, blay, 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 y directo para el pozo porque no pueden conmigo, porque son unos mocosos que te envidian por tu fama y porque soy mi talentoso, que me quieren joder, que me quieren ver caer, pero vamos a ver si este año van a poder, tengo un talento que nadie sospecha, represento a Bolivia, represento a mi bandera, con la cara en alto y la mente astuta, no vine a ser igual, vine a ser hijo de puta, critica lo que quieras, no voy a cambiar, critica lo que quieras, yo voy a ser igual, no metas cizañas, eso te hace mal, porque si me ves ya tendrás de que hablar, porque sabes que al final todos los fecas me la tendrán que mamar, porque llegó la hora de brillar en absoluto, me la busqué, me costó, la sufrí, fui muy astuto y todos los que me criticaba ahora andan de luto, nunca confiado y siempre alerta, porque no, todos dicen las cosas honestas, yo tengo mil defectos, pero no traiciono, por eso Dios me bendice y hoy día corono, estamos en el cielo, quítanse del medio, estamos en el cielo, quítanse del medio, estamos en el cielo, así que quítanse del medio, Yeah, dímelo Brady Árale Keeper Yeah